Danza Kuduro La mano arriba, sin duda sola, da media vuelta, danza Kuduro No descanses ahora, que no solo empieza, mueve la cabeza, danza Kuduro ¿Quién puede tomar la fuerza del mar que se mete por tu pena? Lo caliente del sol que se te metió y no te deja quieta, nena ¿Quién puede pagar eso que al bailar descontrola tu cadera? Y ese fuego que quema por dentro y lento te convierte en pie Con la mano arriba, sin duda sola, da media vuelta, danza Kuduro Kuduro No le quite ahora, que tú solo empiezas, mueve la cabeza y sale Kuduro Danza Kuduro La mano arriba, sin duda sola, da media vuelta, danza Kuduro No descanses ahora, que no solo empieza, mueve la cabeza, danza Kuduro Danza Kuduro La mano arriba, la mano arriba, cintura sola, da media vuelta, danza Kuduro Danza Kuduro Danza Kuduro Danza Kuduro No descanses ahora, que no descanses ahora, doce Kuduro No descanses ahora, que no, no descanses ahora, no descanses ahora, danza Kuduro No descanses ahora, la mano arriba, sin duda sola, da media vuelta, danza Kuduro No me cambia ahora